Hola que tal amigos aquí M.R.S.O.T.O.T.O.S.T.O.S.T.O.S.T.O.S.T.O.S.T.O.S.T.O.S.T.O.S.T.O.S.T.O.S.T.O.S Solo recuerdo el nombre de la canción Ahí les dejo por ahí el nombre del grupo también Creo que es Carlos y José Carlos y Jesús, algo así, la verdad, disculpen si me equivoco Pero bueno, les damos el tutorial, ya saben, si les gusta Déjenos un like, eso nos ha sido bastante, la verdad Suscríbanse para que vean nuestros videos Subimos más o menos de 4 a 5 videos por semana A veces más o menos, dependiendo de cuánto material tengamos También recuerden que por ahí tenemos la página del patrón Donde nos pueden apoyar, les dejamos el link En la descripción del video junto con todas nuestras redes sociales Por ahí para que nos sigan Y también tenemos nuestro segundo canal por ahí MR Soto Música, les agradecería si van y se suscriben Pero bueno, esta es una canción bien, bien simple, bien sencillita Que nomás usa 3 partes, 2 de la melodía Y la tercera que es del adorno Si escuchan ruidos, son mis sobrinos que han nacido el ruido por ahí Pero bueno, empieza con 3 pisadas, sería La Do sostenido Mi Luego La dos veces Sol Si Si, la Ok Otra vez, perdón Luego sería Cuando sería Otra vez, perdón Ok, después de que hacemos Haríamos Haríamos La 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 Si La Luego sería Sol Fa sostenido Mi Y re Acá voy a aclarar que la canción está en tono de re mayor Ok, lo voy a hacer una vez más bien despacito Y el adorno pueden hacer Si, la, sol, fa sostenido, mi y re Una vez más Ok Ok Y pues bueno, ahí está el tutorial Como digo, es una canción bien, bien corta, bien sencillita Por ahí de aprender Por ahí me lo andaban pidiendo Así que pues aquí está el tutorial Y ya saben Si siguen con dudas O algunas preguntas O algo de otra canción Pues ya saben Me los pueden dejar en los comentarios de este video O mándenme un mensaje por ahí A mi página de Facebook Ya saben que mi página de Facebook Y mi página de YouTube Se llaman igual MR Soto 3 3 3 Saludos